Buenos días, tardes o noches familia. Bienvenidos al episodio 4 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es 4 de enero de 2018. La verdad que este episodio lo estoy publicando algo tarde, más tarde de lo que me gustaría, debería haberlo publicado esta mañana, pero bueno, me ha sido imposible, me he ido a entrenar y hay que tener prioridades y en mi escala de prioridades entrenar una mañana está por delante de grabar esto. Vamos, logrado por la tarde y Santas Pascuas, no pasa nada. Bueno, ya habéis visto el título de este episodio 4, entrenador sí, entrenador no. Ahí es la cuestión. En esa dicotomía se mueven muchos deportistas que no saben lo que hacer y vaya por delante que mi opinión al respecto sobre elegir entrenador o no elegirlo, o mejor dicho, tener entrenador o no tenerlo está cercada puesto que yo me dedico a ello y en fin, mi opinión va a estar muy condicionada por ese aspecto, pero voy a intentar ser lo más imparcial posible. Entonces, antes de nada me gustaría diferenciar cuándo deberíamos de tener un entrenador y cuándo no deberíamos de tenerlo porque no siempre es necesario, vaya por delante también eso. Entonces, ¿cuándo un entrenador sí? Pues por ejemplo, si no tienes tiempo. Si no tienes tiempo, al contrario de lo que piensa la mayoría de la gente, yo creo que es cuando más importancia tiene la figura de un entrenador, una persona que te oriente, una persona que esté contigo, que te motive, que te diga lo que tienes que hacer, qué cantidad de trabajo tienes que realizar, con qué intensidades, con qué progresiones, que te controle la técnica, en definitiva, pues que te vayas supervisando. Es muy importante si no tenemos tiempo y saber priorizar muy bien ese poco tiempo que tenemos. Todo el mundo, pienso yo, que debe disponer de tres, cuatro, cinco horas a la semana para hacer deporte. Si no disponemos de ese tiempo, deberíamos de mirárnoslo bajo mi punto de vista. Entonces, si tienes poco tiempo, pues para priorizar, un entrenador te puede ayudar muchísimo. Y luego, si no tienes ni idea, como he dicho antes, con un entrenador, toda la tarea de planificar tu actividad física, pues no tienes que hacerla, la delegas. Entonces, pues es el que se encarga de controlar toda tu actividad física, todo tu deporte, y esa tarea se la encarga a él y para ello le pagas. Con lo cual, si no tienes ni idea, va a ser lo mejor. Que alguien te asesore, si no tienes nadie cerca, que te pueda asesorar de forma gratuita. Vale, bueno, ya, una vez visto esto, vamos a ver la... ¿Cuándo no debemos de tener un entrenador bajo mi punto de vista? Pues para empezar, no todo el mundo debe de tener un entrenador. Si no tienes ni idea, como he dicho con anterioridad, sí que creo que debes de tenerlo sí o sí, o alguien que te asesore, para no empezar a hacer las cosas a tontas y a locas. Pero, por ejemplo, si no te gusta seguir un plan, pues no debes de tener entrenador, porque si no te gusta seguirlo, no vas a estar a gusto con lo que estás haciendo. Y para que, si un día te apetece irte a correr y tú tienes bicicleta en tu plan, y no te gusta esa idea de estar comprometido con algo, pues no tengas entrenador, sales con tu bici y haces lo que te da la gana realmente. Entonces, como he dicho, si te agobia el compromiso, si no te gusta seguir un plan, no te agobia el compromiso, el segundo punto que tenía para indicaros, pero bueno, va muy relacionado con el primero. Si no quieres tener ese compromiso, no debes de tener entrenador. Si tienes mucho tiempo y te gusta entrenar con diferentes personas, adaptarte a la gente, al que va entrenando por un lado o por otro, hoy día con los grupos de WhatsApp es raro entrenar solo. Hace unos años yo recuerdo que de entrenar siempre solo, salía en bici, salía de 3-4 horas, bueno, pues solo, si no había gente, o si había gente salía en otra hora, en definitiva, era complicado entrenar con gente. Hoy día, con la facilidad que tenemos para comunicarnos con el WhatsApp y la cantidad de deportistas que hay, es muy difícil entrenar solo y se puede dar el caso de personas que digan, oye, mira, a mí me gusta el deporte, me gusta el triatlón, me gusta el tubatlón, me gusta el deporte que sea y me gusta ir adaptándome a lo que va saliendo. Puedo salir uno en bici, pues me voy con el que tiene series, pues hago las suyas, que tiene suave, pues voy suave, voy hablando con él de chachara. En definitiva, es totalmente respetable, no es lo mejor para rendir bajo mi punto de vista, pero bueno, pero si no te gusta eso, oye, cada uno tiene que hacer lo que le dé la gana, siempre con cierta coherencia, vaya. Entonces, en ese caso, pues yo tampoco creo que sea recomendable tener un entrenador o establecer con el entrenador unas pautas o una rutina de decir, oye, mira, estas son las sesiones que tienes que hacer esta semana, de las sesiones clave, intenta meterlas con tanto tiempo de recuperación una y otra y completa volumen aquí, en esta modalidad y en esta otra, en fin, una especie de plan muy movible para que el deportista pueda entrenar y cumplir las dos funciones, la del entrenador y la del deportista, ¿vale? Bueno, entonces, una vez visto esto, me gustaría también comentaros las ventajas e inconvenientes de tener un entrenador, porque no todos son ventajas. Entonces, en cuanto a ventajas, no voy a hablar de, bueno, sí, sí lo voy a hablar, un poco de rendimiento, pero no siempre tener entrenador implica rendir más, ojo, ¿eh? Al final hay muchas condicionantes como la genética que no se puede modificar y que son en gran medida uno de los condicionantes y de los pilares básicos de rendimiento deportivo. Entonces, como ventajas, pues también depende del tipo de persona. Cuando tú tienes un entrenador de normal, la motivación la tienes más arriba, tienes un compromiso con otra persona y ese compromiso te motiva a seguir entrenando y hacer lo que tienes que hacer. Entonces, eso va a llevar a un aumento de rendimiento, indudablemente. Si tú estás motivado y sigues entrenando el plan, por mejor o peor que sea, hombre, ya lo tienes que hacer muy mal para que no sigas mejorando. Luego, también hay un aumento de la eficacia. Si tenemos poco tiempo y somos eficaces, pues mucho mejor. Entonces, y si no somos eficaces con el plan de entrenamiento, deberíamos de serlo, porque no vamos muy sobrados de tiempo, a no ser que tengamos todo el tiempo del día y en ocasiones, pues digamos, oye, pues quiero entrenar más porque me apetece. Pero no suele ser lo normal. Lo normal es que tengamos un tiempo reducido porque tenemos obligaciones familiares, tenemos trabajo y tenemos muchos compromisos al cabo del día y lo interesante es ser eficaces a la hora de entrenar. Y luego, pues como he dicho, aumentamos el rendimiento en determinados casos. En otros casos hay gente que anda con entrenador, que con entrenador o sin entrenador va a funcionar lo mismo. Pues se han dado caso y se dan caso. Yo tengo deportistas que pienso que si me ayuda seguirían entrenando igual o seguirían andando igual porque llevan mucho tiempo y saben entrenar ya por sí solos. Pero bueno, están conmigo, no quieren calentarse la cabeza y prefieren que yo les vaya guiando. Pues es totalmente respetable y a mí me viene muy bien, claro. Bueno, luego, para terminar, los inconvenientes. Pues indudablemente el principal inconveniente que te pone la gente es el coste económico. Tener un entrenador, a no ser que sea amigo tuyo o que sea un arma caritativa, pues tiene un coste económico. Al final todo el mundo tiene que comer y las facturas no se pagan con las gracias. Luego, otro de los inconvenientes es que en ocasiones, y solo en ocasiones, es difícil si tienes un entrenador entrenar con la gente que tú quieres. En ocasiones, me refiero a lo mejor a diario, porque sí, un día a la semana siempre se puede entrenar con gente, pero luego puede llegar un día que tú tengas series, no sé, de series en pista, por ejemplo, aquí y tus amigos pues tengan bici. Y digas tú, joder, ahora yo me gustaría irme a la bici, no irme a la vista, dar vueltas allí como un háster. Entonces, pues ahí puede ser otro de los inconvenientes que se dan cuando tienes un entrenador y no debes desaltarte lo que te diga, porque para eso lo tienes. Otra opción sería, en este caso, sería consensuar con el entrenador unos días, que sabes que tus amigos van a hacer según que entreno, y consensuar que tú esos días quieras hacer entrenos similares o parecidos en los que puedas coincidir con ellos. Podría ser una solución bastante buena para todo y soluciones. Bueno, pues ya está. Esto es lo que quería comentaros sobre la figura del entrenador, ventajas e inconvenientes, tener entrenador o no tener, como queréis llamarlo. Si veis que se me ha escapado algo y queréis ponérmelo en comentarios, bueno, en comentarios, no en comentarios, no, en vía contacto, pues podéis escribirlo en hilandofino.net barra contacto y ahí podréis también contactar conmigo si así lo queréis. Y si queréis entrenar, pues ya sabéis, podéis escribir por ahí. Pues ya sabéis, si queréis ser personas comprometidas con el plan, ¿eh? Si no, no. ¿Vale? Nada, sed bueno, hacer todo aquello que os llene y haga mejores personas, no solo a vosotros, sino a los que os rodean. Y nada, nos vemos mañana. Hasta luego.